Un grupo de 30 elementos voluntarios y permanentes de la 39 Compañía de Bomberos Voluntarios de Chiquimula fueron vacunados contra el COVID-19. Con mucha satisfacción y expectativa, los socorristas recibieron la primera dosis del medicamento en el Hospital Modular de la localidad. No hay palabras para poderle agradecer al personal y a los que hacen posible estas vacunas para cada uno de nosotros, ya que es un bien para nuestra familia también, vaya que se viene a protegernos de este virus que anda haciendo destrozos en nuestro país. La situación en Chiquimula es alarmante. Los decesos de pacientes por COVID-19 han aumentado considerablemente. Solo en la cabecera departamental de Chiquimula en las últimas 24 horas, 10 personas perdieron la lucha contra el COVID-19. Ante esta situación, las autoridades han endurecido las medidas para evitar el aumento de contagios y los decesos a causa de esta terrible enfermedad. Es realmente preocupante esa situación. La gente tiene que colaborar. Si usamos mascarilla, nos protegemos nosotros mismos y protegemos a los demás, a nuestros hijos, a nuestra familia en la casa. El problema no vamos a tapar la pandemia con el hecho de que el parque se cierre. El problema es que no tenemos lo económico, por lo menos para poderle decir a la gente, miren, se van a quedar en su casa porque ¿quién los va a mantener? Esas medidas son buenas. Tomar más control de todo eso y cuidarnos todo. La gente ahí se va a aglomerar. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez.